¿Qué pensabas tú en ese momento? O sea, con todas las injusticias que estaban sucediendo. Yo estaba tranquila. Yo lo único que no entendía era el por qué que estaba pasando. Este, obviamente yo ya en ese momento ya tenía un abogado, un abogado que todavía ni siquiera se había recibido, pero él me dio la seguridad de que él me iba a defender. Mi mamá iba todos los días y me decía, tranquila, no va a pasar nada. ¿Al hotel? Aparte ya estaba según, al hotel, aparte ya estaba amparada. Cuando detienen a Mario, un día antes de que me detuvieran a mí para llevarnos al reclusorio, le dije, mamá, ¿qué está pasando? Me dijo, no te preocupes, tú estás amparada y aparte tú no hiciste nada. Y al otro día prendo la tele y dicen, Paola Durante, se van al reclusorio como Mario Besal. Nunca, la verdad nunca, porque nunca había hecho algo así, ni siquiera se me hubiera ocurrido. Y mi mamá me decía, tranquila, todo va a pasar y ya nos vamos a ir a casa. Y cuando me dicen que ya voy a ir al reclusorio y que otra vez que firmé, y que dije, yo no voy a firmar nada, yo tenía un osito en las manos, tenía una gorra, y me dicen, quítate la gorra, ¿de qué te tapas? Le dije, yo no me tapo de nada, yo uso gorra, ¿qué tiene de malo? Las chavas me agarran a la fuerza, se me caen los ositos. ¿Dónde estabas en el hotel? En el hotel, cuando salgo, habían millones de medios, yo, era como de, ¿qué pasa? Y entonces nos llevan en un coche en medio de dos chavas. ¿Tú no veías las noticias en medio? Sí, yo veía las noticias, yo veía todo lo que pasaba. Y ese día nos llevan, y el periférico estaba cerrado con camionetas, habían helicópteros, como si estuvieran llevando a los asesinos más graves del mundo, y la gente me hacía, me veían con cara de qué miedo la asesina, o sea, ¿sabes lo que se siente eso? Eso te iba a preguntar, ¿qué se siente? Porque cuando hablan de uno mal, desde una cosa muy sencilla, te sientes triste, la autoestima, ¿qué sentías en ese momento y cómo lo manejaste? Yo me sentía horrible, y aparte las chavas me decían, tápate, le dije, yo no tengo por qué taparme, yo no hice nada, porque iban motos de medios grabándome, y yo era como de, no entiendo esto, y por qué están cerrando el periférico, y por qué hay helicópteros, y cuando llego al reclusorio, y estaban todas colgadas de la reja, de, ya llegó, y me jalaban el cabello, y yo dije, me quieren matar, o sea, ¿qué pasa? No entiendo, y me llevan a ponerme un uniforme beige, que era cinco tallas más grande que yo, yo me tenía que estar agarrando, y cuando me meten, me aventaron porque yo no quería entrar, y todos me manoseaban y me tocaban, y guarita. O sea, te aventaron, el primer contacto con el reclusorio fue, ¿qué, un patio? Esos son rejas, es C o C, donde apenas estás como en proceso de, de investigación, y psicólogos, y psiquiatras, no hay tantas chavas, no es población, pues cuando entro sí habían muchas, y todas así jalándome y queriéndome conocer. ¿Qué te decían, pero en buena onda o en mala? O sea, una así, ay, ya llegó la Barbie, ya llegó la güerita, y entonces cuando me meten a la primera estancia, se meten todas, y me dicen, yo maté con un cuchillo, yo violé, yo dije, ¿qué, dónde estoy metida? Y de repente se empiezan a reír todas y todas, es broma, ¿tú crees que eres la única inocente aquí? Todas somos inocentes. Y yo no sabía qué decir, qué opinar, y en ese momento me dijeron, vamos a hacer un rosario por ti, tranquila, relájate. Yo no podía relajarme, yo lo único que quería era ver a mi familia, saber qué estaba pasando, y me dice, tienes derecho a una llamada, llamé a la casa nuestra. El rosario, ¿y te hacen el rosario ellas? Ellas hicieron un rosario. ¿Ahí en ese momento? En ese momento. ¿Y después fue lo de la llamada? Y después fue lo de la llamada, no estaba mi familia, estaba mi hermana, y yo, bueno, gritándola, así de, sáquenme de aquí, yo no hice nada, y mi hermana, todos sabemos que no hiciste nada, tranquila, le dije, no, no puedo estar tranquila. ¿Algún día te preguntó tu hermana o tu mamá, alguien así ya en corto, a ver, dime, Paola, si hiciste algo, dímelo a mí, o con el abogado al lado, o sea, fue como algún momento de confesión? Jamás, jamás. O sea, ¿nunca hubo ni la mínima duda? No, no, mi familia sabía cómo era yo, yo era una chava súper tranquila, de hecho no convivía mucho con la gente, era súper tranquila, o sea, yo realmente era de mi trabajo a la casa, cuidar a mi hija, y yo era lo único que había. ¿Tenías novio o alguna persona emocionalmente que te sostuviera? Yo salía con el sobrino de Paco. ¿Tú salías con el sobrino de Paco? Sí, yo salía en ese momento, pero él en cuanto se enteró de esto, me dio la espalda, me dio la espalda y no quiso saber nada de mí. O sea, que por un lado estabas sin saber qué estaba pasando, con tu familia, sin abogados, con, te estaban culpando, con la autoestima en el piso, y además tronando con la pareja, o sea, porque la pareja te estaba dándole, no tronando, pero te estaba dando la espalda. Sí, y aparte me quedé sin mi niña de cinco años, porque yo tenía, en ese momento yo era una niña, y yo, según yo, para defenderla, no quería que me fuera a ver. Me costó seis meses aparte que se dio cuenta ella por los periódicos, porque los vio y dijo, ¿esa es mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿No que estaba en un hospital grave? No, sí, tu mamita está en la cárcel, quiero verla ahorita. Y fue como de, bueno, está bien. Yo estaba tan preocupada, que cuando ella llegó me dijo, ¿qué onda, mamá? ¿Cómo estás? Se puso a jugar, y nunca me preguntó nada, y hasta la fecha nunca me ha preguntado nada. Yo estaba preocupada por ella. Y el valor de mi hija de cinco años, y el valor de ver a mi mamá sin llorar, enfrentando a la vida, tocando todas las puertas para defender a su hija, que sabía que era inocente, eso me volvió fuerte ahí adentro. Obviamente me caí, me caí muchas veces. No pensé en el suicidio, pero sí pensaba en, ¿por qué esto a mí? Y me la pasaba llorando, pero las chavas del reclusión me decían, aquí no se llora, aquí te paras, te pones de pie, recoges tu colchón, y te pones a hacer algo. Aquí nadie llora, aquí te levantas. A ver, después del rosario, te hacen la llamada, ¿cómo fue la primera noche? Horrible, horrible, yo me la pasé llorando. Aparte, era un colchón. ¿Cómo dormías? ¿En dónde dormían? Eran unas literas, y era un colchón, obviamente pues yo no tenía ni sábanas, ni cobija, ni nada, entonces la piel se me pegaba en el colchón, yo no paraba de llorar, mis ojos estaban hinchados, el maquillaje todo corrido, los cabellos, así como si me hubiera disfrazado de bruja, así estaba yo, así me vio mi mamá el primer día. ¿Con quién te tocó en la celda? Con una chava, que no me acuerdo quién era, pero esa primera noche había una chava muy gordita que estaba en la última reja, que traía un sartén en la mano que yo no sé por qué traía un sartén en la mano, y una foto de Paco Stanley, y decía que yo era el demonio, y que ella le iba a hacer justicia a Paco Stanley, y que quería que ya fuera en la mañana para poder hacerle justicia, y yo no dormía porque sabía que esta chava me quería agredir, me quería hacer daño, y cuando... ¿Estaban en la misma celda? No, ella estaba en la última celda, pero en la mañana se abrieron todas las celdas, y llegó a mi celda, y estaban todas rodeándome, porque ella estaba con un sartén y dijo, te voy a matar, le voy a hacer justicia a Paco Stanley. Le dije, pero yo no le hice nada, y empezaba a cantar, qué lindo soy, qué bonito soy, y yo ya que se cae, y las custodias estaban hasta el fondo, viendo que nadie llegara para que ella me pudiera hacer daño, o sea, ellas estaban coludidas con esta chava. Pero, todas las demás chavas te defendieron desde el momento uno, todas las chavas me defendieron. ¿Te preguntaron en algún momento, le hiciste algo o no? No. ¿Cómo sabían que eras inocente? Nadie, nadie preguntó, yo creo que eso se le nota a un ser humano, no lo sé, pero ellas en ningún momento me preguntaron y me quisieron hacer daño, ellas me rodearon y le decían que ya no me hicieran nada, gritaron tanto que afortunadamente llegó la mera mera de jefas y dijo, ¿qué está pasando aquí? Cuando se llevaron a esa chava dijeron que estaba lo que se la llevaron a psiquiátrico, o sea, yo estaba en manos de una loca que me pudo haber matado desde el primer día en el reclusorio. ¿Nunca hubo, desde que entraste al reclusorio, todo el tiempo, ¿cuánto tiempo estuviste? Casi dos años. ¿En estos dos años nunca hubo una amenaza, un te voy a violar, te voy a romper la madre? Sí, una vez una revista en la portada sacó Paola Durante, mantiene, dice que mantiene a todas y entonces la mera mera le dijo a Sara Aldrete con la que yo vivía, le dijo, ¿dónde está ella? Porque la voy a matar, ella no tiene por qué estar diciendo cosas que nos mantiene, ¿quién se cree? Y entonces le dijo, ¿para dónde huyes? O sea, ¿para dónde vas? Y yo dije, yo la voy a enfrentar, pero por dentro yo estaba muerta de miedo, pero dije, yo tengo que explicarle cómo son los medios de comunicación afuera. Le expliqué fuerte y ella me dijo, está bien, te voy a creer, pero para la próxima nadie te salva, ni tú. Y entonces era de, por favor, le dije, mamá, habla con los medios y que no estén inventando cosas, porque mi vida corre riesgo acá adentro.